Maribel soy yo, quien te quiere, quien te adora, Maribel. Cuando te conocí, mi corazón palpitó, y mi mente voló, solo pensando en tu amor. En que si me quisieras, Maribel, yo no sufriré, solo viviría para ti si tuvieras mí. Y aunque el tiempo pase, viviré con la esperanza, de que un día seas para mí. Maribel, Maribel, Maribel soy yo, quien te quiere, quien te adora, Maribel. Cuando te conocí, mi corazón palpitó, y mi mente voló, solo pensando en tu amor. En que si me quisieras, Maribel, yo no sufriré, solo viviría para ti si tuvieras mí. Y aunque el tiempo pase, viviré con la esperanza, de que un día seas para mí. Maribel, Maribel, Maribel soy yo, quien te quiere, quien te adora, Maribel. Maribel, Maribel. Maribel, Maribel. Maribel, Maribel. Gracias por ver el video.